Y en su intervención, el presidente de la República, Gustavo Petro, se dedicó más a hablar del cese al fuego con el ELN, donde él dijo que depende más de ellos que del gobierno nacional. También se puso a hablar un poco de historia de Arauca, pero la verdad no tenía más que hacer porque nadie le solicitó inversión para Arauca, nadie le solicitó un ejemplo bueno. ¿Qué pasó, presidente, con las tres dragas para Arauca? Nadie. Solo, como les digo, a llorar sobre la leche derramada y solo comité de aplausos. Aquí está una parte de la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, ayer al finalizar el famoso diálogo social que realizó aquí en Arauca, que la verdad que no resultó absolutamente nada para el departamento. Pablo Ernesto, como el ELN, ojalá, de ellos dependerá más que del todo. De nosotros dependerá una serie de exigencias que hemos visto, de solicitudes, de propuestas en el desarrollo de esas negociaciones. han hablado de un acuerdo en el suelo. Y es un acuerdo, y aquí alguien lo dice muy bien, entre uno está armado y al final otro, que es el Estado, que también está armado. Pero no es el armado que nos posee la paz. Y alguien aquí lo dijo al principio. El acuerdo de paz fundamental es entre la sociedad, entre las sociedades armadas, de Colombia, que necesita comercio acá, para poder convivir en paz en este territorio, en esta nación, que yo llamo al país de la riqueza. Ese acuerdo nacional que está propuesto como una fórmula de paz, les preocupa. Porque a veces, no es cierto, que en la sociedad misma estén las condiciones y la malvidez, para asumir lo que significa, no una reunión, no una apertura, no un parámetro, sino un proceso histórico de acuerdo entre fuerzas sociales que son visibles. Muchas veces santarónicas. ¿Cómo ponernos en el mismo río, a pesar de los derechos? ¿Qué objetivos comunes nos proponen? Si una persona no piensa en el que otro, y eso no es, digamos, el objetivo, un formato, todos, con el mismo pensamiento y lo mismo conocer. Esto sería la muerte de una sociedad, sino cómo ubicar los objetivos comunes que nos permitan triunfar con la nación. Aquí, ustedes han planteado unas discusiones. Si uno compara las intervenciones, el historia de la alta, es como si, un poco de todo, y si partirá a un señor médico de la línea, un paro de la línea, un paro de la línea, un paro de los objetivos comunes que nos permiten Entonces, ahora estamos en el proyecto, pero es muy grande el proyecto. Bueno, ahí estaba la intervención, una parte de la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, ayer al finalizar este diálogo social, pues que la verdad no salió absolutamente nada porque no anunció ningún tipo de inversión, habló 43, 45 minutos, pero la verdad que no vimos algo importante para el departamento de Arauca, sino solo el cese al fuego bilateral con la guerrilla del ELN.